bueno pues buenas noches a todos miren aquí saludándolos con un nuevo vídeo aquí ahora les vamos a enseñar aquí acerca de mi hija pan de rancho pan de rancho así como a mí me gusta y como nos gusta a los dos ok bueno bueno y ahorita qué es lo que estás haciendo el proceso de la levadura toda la noche y mañana se prepara para hacer el pan mostramos el pan del horno bueno este va a ser un vídeo más recuerdos del rancho en la ciudad bueno amigos nos vemos mañana